¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están? Ya esperando que se encuentren Muy bien Claro que sí, muchachos Y pues miren el día de ahora como nos venimos Con pantalones, con una licra Y con nuestro cómodacito Obvio, muchachos Una boltecita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! ¿Saben qué? Muchachos El día de ahora venimos muy contentas Ok Venimos muy contentas ¡Muy emocionadas! Venimos muy contentas En la silla Mientras la otra está vendada Y mientras está vendada Va a ir maquillando a la otra Le vamos a vendar los ojos socializos Y ella me va a maquillar a mí Y así sucesivamente Después voy yo y la voy a maquillar a ella Para ver cómo nos queda maquillado Eso no se esperaba Eso no estaba en el guión Yo no quiero una tiga, no me pica Ay, yo creo que te quiero ir a la tiga No me pica Ay, no Uy Maldito Entonces, me echamos a proceder ¿A quién vamos a... ¿Quién se va a maquillar primero? A mí Bueno, pues entonces Zaira va a ser la víctima El día de ahora En este momento Porque de igual forma va a ser Ahorita yo la voy a maquillar Después ella me va a maquillar a mí Exacto, pero... Agáchate Agáchate A ver, Isa, de atracada ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Venga, venga, por aquí Por aquí, por aquí Vale, aquí en la mesa Aquí están todas las cositas Y aquí voy a estar yo En primer lugar Uy Me boté Aquí están En primer lugar ¿Dónde está este producto? ¿Dónde está este lado? Ah, este lado Pero aquí, digamos, por acá Ahí, ahí Aquí Sí, ahí En primer lugar Le vamos a aplicar esta cremita Que en realidad es un protector solar Y pues Como pueden ver Ya está de tarde En realidad ya está ocultando el sol Pero es para Para que la piel tenga una ¿Cómo se dice? Un Este más mal Mejor para aplicar maquillaje Para que no mire No sé cuánto le voy a aplicar Ay, le puse una gotita Ay, me pasé llevando Una gotita Vale, ahorita Ahorita se la vamos a aplicar Empezar la cara Mucha Así Haciendo Circulitos ¡Suscríbete al canal! En realidad no tendría que estarlo En otra producción Allá En dirección En realidad no tendría que hacerlo Con este dedo Sino que El recomendado es este Porque este Es un poco más No es muy Muy brujo Para hacer cualquier movimiento Con este no Es chiquito No Quiero ver cuál es Ah, el intermedio Ah, el intermedio Es que es fácil Ya, vos tenías Ya, vos tenías Ya, vos tenías Um Um Ya, vos tenías Ya, vos tenías que ha rebotado quiero ver no he visto el lápiz del acero pero yo creo que no le había sacado punta quiero ver mi muchacho trae sacapunta incluida no se ni donde está ahí enfrente trae sacapunta este lápiz donde estaba la punta yo no se ni cuanta punta le voy a sacar me lo voy a sacar mucho porque ya veo que no me quiero también a ver que es el tapo y hoy con que va a continuar ahorita ya le saque punta a este lápiz y entonces aquí se está entonces voy a proceder a hacerle las cejas voy a ver no le pudo no no me viene a los pelitos yo casi me le monto encima yo no me gusta maquillar de esta parte de aquí bueno en el caso de ella tiene unas cejas bastante espesas entonces si yo vengo y le maquillo aquí se le va a ver muy cargada a ella lo que le gusta en realidad es hacerse unas cejas este orgánicas como son o sea peinársela con un gel de fijador un gel de maquillaje ahora lo que le voy a hacer es que le voy a poner el corrector no sé cuál será no sé cuál será no el del testimonio ese que es el ese que es el ese a este el estampo Producción La luz Pausame un ratito Vaya voy Ahorita se ve el corrector Lo voy a aplicar ahorita solo en la frente Después lo voy a aplicar en las otras zonas Ay se me olvidó Es piel más oscura Se ha mucho la rechaza Voy a tratar de rechazarla más poquito Lo peor que no andamos Ni jodos En realidad esto se hace a toquecitos Pero como estoy tratando de De que no admires mucho el color Lo estoy haciendo arrastrado Lo peor que no es Lo peor que ocurre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.